Como sabrán, el héroe favorito de muchos, Batman, se encuentra celebrando sus 85 años de existencia con varios eventos, una nueva serie de televisión y varias cosas más. Un personaje tan icónico no podía dejar de tener su paso por los videojuegos, donde la saga Arkham es recordada como la mejor en contar con el hombre murciélago. Sin embargo, hoy queremos recordar otros de sus títulos que nos dieron horas de diversión e interesante jugabilidad con este top 5 de juegos de Batman que no son los de Arkham. Antes de continuar no olvides suscribirte, compartir y darle click a la campanita. Ahora sí, comenzamos. Número 5. Batman Begins. Seguro recuerdan la época donde los blockbusters del momento no podían llegar sin su respectiva adaptación de videojuego. Precisamente esto fue lo que pasó con Batman Begins, el cual nos dio una peculiar sorpresa. Además de seguir los eventos de la película, nos introdujo conceptos interesantes en su jugabilidad que seguro sirvieron como inspiración para la saga Arkham. Después de todo, hasta ese entonces los títulos del justiciero se centraban más en variaciones de beat'em ups, pero Begins lo podríamos describir como un splinter cell con Batman como protagonista, pues el sigilo, el miedo y sus diferentes gadgets eran vitales para salir bien librados de las situaciones. Aunque tuvo un recibimiento algo mixto en su lanzamiento, es aplaudible que se fueran por un camino tan poco transitado por el caballero de Gótica en ese momento. Número 4. Batman The Telltale Series. Aquí contamos ambos episodios de Batman The Telltale Series, los cuales en conjunto nos dan una de las historias más interesantes para El Caballero de la Noche. Si bien su jugabilidad es la típica de Telltale, con un enfoque más hacia decisiones de diálogos y no tanto a la acción, esto también le permitió centrarse más en el lado detectivesco del héroe. Lo más interesante de ambos títulos es que sus historias nos dan la oportunidad de crear o no a algunos de sus villanos más icónicos, sin mencionar que le dio giros muy interesantes a personajes como Amanda Waller y El Aceptijo. Incluso algunos elementos de su historia y gadgets que vimos en estos juegos sirvieron como una inspiración nada oculta para la película de Batman. Ojalá pronto saquen una tercera temporada. Número 3. Batman Return of the Joker. El juego de Batman de 1989 para NES es recordado con mucho cariño por quienes lo jugaron, pues nos dio un side-scroller muy divertido a pesar de estar basado en una película. Sunsoft tomó lo que funcionó en NES y lo aumentó a una máxima potencia con Return of the Joker, un juego que fue como la unión entre el mejor detective del mundo y los juegos de Contra y hasta Gladius. Aquí tenemos un juego que sacó el máximo potencial del NES con sprites muy bien detallados, escenarios muy coloridos y un apartado musical que te seguirá por toda la vida. Además, su acción era muy buena, impulsada por creativas armas para el justiciero y una gran variedad de enemigos y peligros ambientales que sortear. Ojalá alguna vez le den un relanzamiento oficial. Número 2. The Adventures of Batman and Robin. Los 90 fueron años muy buenos con Batman, pues además de grandes juegos, también tenía su exitosa serie animada en transmisión. Obviamente, este también tuvo su propia adaptación al mundo de los videojuegos que valió mucho la pena. Su jugabilidad es similar a la de un beat'em up, pero aprovechó la licencia para darnos varios de los artilugios icónicos de Batman para movernos por el escenario o eliminar enemigos. La enorme variedad en sus niveles es uno de los elementos por los que es muy recordado. Pasabas de perseguir al guasón en una montaña rusa a conducir el batimóvil e incluso resolver algunos misterios con ayuda de rayos X y máscaras de gas. Tampoco podemos olvidar que capturó perfectamente la estética Art Deco que tanto caracterizó a su serie animada. Si eres fan de ese show de televisión, quizás este es el mejor juego basado en ella. Batman Returns es considerada como una de las mejores películas del héroe en los 90. Es oscura, retorcida, madura y nos dio a versiones inolvidables de Gatúbela y el pingüino. Por supuesto que su videojuego no se podía quedar atrás. Este juego sigue muy de cerca los eventos de la película y mantiene perfectamente su estética más lúgubre. Lo mejor de todo es que nos da un power trip en la capa del hombre murciélago que te hará no querer soltarlo de principio a fin. En gran medida es un beat'em up, pero uno muy bueno y variado. Hay distintos tipos de movimientos que Batman puede hacer contra varios enemigos y obviamente sin dejar de lado sus batarangs, gancho y otros objetos característicos. Como si la acción de sus escenas a pie no fuera suficiente, también tiene secciones donde manejas el batimóvil para acabar con los payasos motociclistas del pingüino. ¿Dónde firmamos una petición para que le hagan un remaster? Si bien la historia de Batman en los videojuegos ha tenido sus altos y bajos, no cabe duda que es uno de los héroes que más éxito ha tenido en este medio y honestamente esperamos que siga así. ¿Qué les pareció a nuestro top? ¿Qué otros juegos de Batman creen que nos faltaron? Cuéntenos en los comentarios. Yo soy Daniel Arias, dale manita arriba y no te olvides de suscribirte al canal de Tierra Gamer. Gracias por ver el video.